La siguiente información, es una orientación de las guías celestiales, para asegurar el resultado en el camino de la ascensión. Queridos. Debido a que este es el momento correcto, el resultado está asegurado, aunque no es predecible desde sus actuales puntos de vista. Por lo tanto, es esencial que crean, así puedan apoyarse en una real confianza, en especial, en aquellos momentos que les exijan que se suelten, y que estiren sus manos hacia el vacío. La siguiente es una guía, que ya conocen, para que puedan insertarse en el nuevo, y ligero paradigma, de más allá. Mantente, sin apegos a todos, y a todo. Mantente neutral, respecto a todo lo que está sucediendo con los demás, y en el mundo. Mantente fiel a ti mismo, y a tu camino de la ascensión. Amate a ti mismo, así regreses a la dorada chispa divina de tu interior. Deja ir a todo lo que no te pertenezca, inherente a los demás, y al mundo. Como dijimos anteriormente, a estas cosas las conoces, porque han estado en juego durante mucho tiempo, solo que ahora se están desarrollando mucho más rápido, en lo que están viendo en todo el mundo. Tienen a su disposición a nuevos chakras, que pueden abrirlos a través de las nuevas energías, a medida que anclan a la nueva conciencia. Esto también incluye a Gaia, y a lo que está sucediendo en todo el mundo. Desde hace algunos días, están al alcance de los nuevos códigos de luz, que están siendo descargados de manera constante. Muchos, están atravesando por el ojo de la aguja. Si rompen la aguja, se permitirán la ruptura de todo lo viejo. Esto es extremo para muchas almas, este proceso es parte de la nueva encarnación del alma. Todo este proceso, integra, ajusta, equilibra, y alinea de una sola vez, a todo lo que es de tu espíritu y alma, mente emociones, y cuerpo. Por lo tanto, borra todo lo que estaba, y no está alineado, para una nueva realización del alma. Gaia, también está liberando su dolor masivo al igual que ustedes, que lo están haciendo a través de sus pulmones, que es por donde se deja ir el sufrimiento. Están dejando de lado a las antiguas líneas de tiempo, energías y conexiones, por lo tanto, no sólo están atravesando el ojo de una aguja, sino que también están rompiendo la aguja. Esto también es un proceso de curación, no sólo para ti, sino también para Gaia. Esta es una limpieza para la Madre Tierra Gaia, es la liberación de una gran purga masiva, que está limpiando el dolor de los pulmones del planeta. Envíen amor y luz, a todos los involucrados, y a las situaciones, para ayudar con la renovación de la Tierra, mientras atraviesan una renovación de limpieza, y para no entrar en el miedo, o la negatividad. Sigue trayendo a tu propia energía hacia ti mismo, a través del autoamor, que es igual al amor del Uno. Ríndete a las frecuencias superiores, así abras tus alas, y despegues. Todo esto que compartimos aquí, no son cosas pequeñas, cada una de ellas es muy grande en sí misma. Si las combinan podrán aunarlas y se permitirán permanecer neutrales a la separación, podrán estar dentro de su propio espacio. A medida que hagan frente a sus necesidades, irán sintiendo como van rompiendo el ojo de la aguja por sí mismos. Entonces. Aguanta ahí, en tu propio interior. Te has permitido venir aquí y llegar a este ahora, a uno de los mejores tiempos que se han vivido, ya que implica al avance de su planeta por sobre de las muchas antiguas energías. Estás participando en el restablecimiento de tu propio plan original que incluye a Gaia, para la nueva encarnación consciente del alma, en todas las capas y niveles. Entonces, enganchate aquí y ahora, a nivel interior, con una fe y confianza divinas. Dijimos que a medida que descargan los nuevos códigos, tendrán acceso a una nueva conciencia, y a los nuevos chakras que están disponibles para ustedes. Sin embargo, lo viejo debe purgarse, la escoria debe quemarse, todo debe exponerse lentamente, poco a poco, así puedan enfrentarse a todo esto, de manera que les emerjan los nuevos brotes de las semillas que plantaron en su jardín interior. Este es un proceso. Permítete participar en él, honrate, y cuídate, bríndate tiempo para atravesar por todo lo que necesitas purgar, para la renovación de tu querida alma. Mantente positivo, con fe y confianza, así no te permitas asumirte en el miedo por lo que está sucediendo en todo el mundo. Este proceso en el que estás, es mucho más grande que tú, y todos ustedes. En lo que están atravesando, el universo te está apoyando a ti, y a todos. Somos los guías celestiales, a través de Solaria Nani. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables.